11.41, damos paso ya a la compañera Raquel Criado, vía telefónica en Raquel.es para conocer todos nuestros horóscopos de la semana. Compañera, adelante. Hola, buenos días, Rodrigo. Buenos días a nuestros oyentes. Pues sí, vamos a comenzar a ver lo que nos deparó Sastre para toda esta semana. Esa semana especial para algunos, para los que se han ido toda semana de puente. Vamos a comenzar con Ariel. Muy atento. No puedes confiar tan rápido en la gente, porque lo único que te puede llevar son decepciones, por mucho que el universo nos impulse a ser más humanistas. Está claro que todavía nos falta mucho camino, mucho ojo con lo que dices, sobre todo en el trabajo. Pues sí, a veces hay que tener mucho cuidado con lo que se va diciendo. A ver, ahora vamos con Tauro. La entrada de Mercurio, el planeta de la mente, en Capricornio, hará que las conversaciones durante lo que queda de año giren en torno a temas ferios. No te reirán mucho con tus amigos, pero llegaréis a grandes reflexiones. Buen cambio para una temporada. Bueno, Tauro. Ya sabes, espero que hayas tomado muy buena nota. Ahora vamos con Géminis. Mucho ojo con la luna llena sobre tu signo que llega el día 7, porque te hará pensar sobre momentos del pasado que ya tenía zancados. Además, te provocará cierta ansiedad, él solo imagina que no se va a arrepentir. Lo importante es que no tome decisiones precipitadas. Bueno, con carreras no se llega a ningún sitio. Sánchez. Te han entrado unas ganas ser libres de tomarte la venganza por tu propia mano, a raíz de ese conflicto que has tenido con una persona de tu círculo cercano. Pues bien, siento decirte que la mejor venganza está en vivir feliz tu propia vida y no rebajarte a su nivel. Te, Maxis. Pues mira, la verdad que sí. Compañera, una cosita, nos ha llamado Juanita al otro teléfono preguntando qué horóscopo es el que corresponde al 14 de noviembre, que es el de su hija. El 14 de noviembre, vale. Pues ahora, ahora lo... Bueno, lo puedo buscar yo aquí en un momentito y ya está. Sí, buscarlo a mi favor tú, sí. Así, mientras tanto yo voy... Bueno, lo que decía, que hay que ser feliz, la verdad. Eso es muy importante. Vale, es Scorpio, Scorpio. Es Scorpio, sí. Está, pero bueno, pero a veces... Vale, pues ahora... Ahora lo conocerás, Juanita. Que vamos ahora con Leo. Primero, debes pensar más antes de hablar, porque muchas veces no caes en el hecho de que vienes con tus palabras. Y sabemos que te encantará, que te encanta ser sincera. Pero otra cosa muy diferente es comete... Es comete sin felicidad. Uy, espera, a ver. Esta palabra se me va sin felicidad. Ahora sí. Hay cruces al límite que no están bien. Eso de ser sincera también es muy importante. Virgo, no te hace falta ser tan competitiva en el trabajo, porque te aseguro que el puesto es tuyo. Lo has atraído con tu trabajo y tu actitud, ya que vales muchísimo más de lo que tú piensas. Y si no llevas, es porque no era para ti. Pues nada, quédate bien, quédate con eso. Que otra cosa vendrá mejor, seguro. Libra. El viernes, el 9 de diciembre, te da un gran día para socializar. Conocer gente nueva. Ver a otros. Hacía mucho que no coincidía. Eso sí, cuidado con empinar el codo de más, porque también te da una jornada de desfase. Tú verás si te compensa o no. Bueno, Libra. Hay que tener... Es decir, que sabemos que vienen dos piezas aquí a la vista, pero bueno, pero no es tampoco para que te vayas a emborrachar. Ahora sí, Juanita, muy atenta. Que viene escorpio. Y para todos los escorpios. No te vendrá nada mal la entrada de Venus en Capricornio del viernes. Porque significará un extra de confianza y madurez para ti. Esto, por supuesto, te traducirá en mayor comida social de cara a los demás. Bueno, pues ahí viene la entrada de Venus. Que bueno, que te va a dar un subidón. Que ya lo verás. Bueno, y ahora sí, ahora vamos con el signo estrella, con Sagitario. Muchísimas felicidades para todo lo que cumplan años durante toda esta semana. Llega una semana con mucho trabajo, pero en la que será altamente productiva. Es decir, te quitará las tareas en un abril y cerrar de ojos. Por supuesto, tiene mucho que ver que el sol se encuentre actualmente sobre tu conspiración. Así que, yo te diría, Sagitario, que aprovechalo. Capricornio. No confíes tanto en los perfiles con los que hablos últimamente. Porque hay uno que no es como parece. Mejor queda en persona y despeja las dudas que puedas llegar a tener. No te arrepentirás. Pues sí, es una verdad que sí. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Acuario. Ha llegado el momento de terminar esos estudios que últimamente vienen trazando. Y sigue. Se quedarán descolvados y habrás hecho un esfuerzo para nada. Por tanto, cógete unos días libres. Lo agradecerás. Pues nada. Si estás en ello, pues eso. Hay que coger, pues eso. Unos días y estar tranquilamente. Y bueno, bien. Y estudiaste un poquillo. Bueno, yo, señora, voy a poner último. Con Piri. Deberás cuidarte mucho en esta luna llena sobre el Géminis del viernes. Porque afectará tu imaginación más de la cuenta. Lo que haya ocurrido en el pasado de tu pareja debe quedarse ahí y no darle vuelta si no quieres generar un conflicto innecesario. Pues nada, el pasado quizá de estar. Bueno, pues con Piri hemos terminado lo que nosotros nos ha preparado para toda esta semana. Semana, como digo, tanto rara, especial para algunos. Como nos quedan unos minutos y yo todavía, voy a terminar ya con esto de cómo les afecta el otoño a los signos, ¿vale? Y nos quedamos ya, nos quedan tan solo ya los últimos, que son a partir de Sagitario. Vale, pues vamos con esos últimos que nos quedan ya. Vamos a ver cómo les afecta el otoño a los Sagitario. Recuerda que el amor es importante, pero no debes abandonar a tus seres queridos. Por alguien más. Encuéntralo adelante y disfrútalo. Pues sí, hay que repartir. El amor siempre hay que repartirlo. A ver, el otoño para Capricornio. Tiempo de mucha pasión llegará a tu puerta. Descubrirás que tu pareja y tú tendrás una energía apasionada muy fuerte, por lo que se sentirán muy atraídos todo el tiempo. Recuerda que todo es mejor con moderación y aprender a disfrutar de la intimidad con tu pareja. Es el momento de subirse juntos. Acuario. Libera tu lado artístico con tu media naranja. Esto probará ser muy efectivo para unirlos y brindará estabilidad y empatía a la relación. Pintar juntos, escribir o escuchar música son grandes apoyos en ese sentido. Prueba cual, pues complica, ¿no? Menos. Y ya por último, vamos a ver cómo les va el otoño. Bueno, ya lo que nos queda ya prácticamente que ya estamos ya terminando. Bueno, para los 10, momentos de estrés y malos entendidos en tu relación se aproximan, pero no serán tan graves como para no resolverte tardando. Si no tienes pareja, puede que sea momentos de dejar de buscar y enfocarte en tu persona. Aprovecha para tomar estos meses y reflexionar sobre todo lo que te agrada de ti. Pues nada, a veces hay que pensar más en uno mismo. Bueno, Rodrigo. Pues si te parece, yo creo que ya hemos conocido ya por hoy. Y lo que decía, que muchísimas felicidades para todo lo que cumplan años esta semana. Muy especial para una persona muy especial también. Para ti, Nando, muchísimas felicidades que el domingo será tu cumpleaños. Y también para todas las inmaculadas y conchas, que el jueves será su santo. Pues nada, desde aquí, desde aquel punto es, muchísimas felicidades para todos. Y lo he dicho, a disfrutar mañana y el jueves y a toda la semana. Y el próximo lunes nos escucharemos con el fogón. ¿De acuerdo, Rodrigo? Muy bien, compañera. Pues nada, lo he dicho. A disfrutar. Buena semanita, buen puente y nos escuchamos el próximo lunes. Venga, igualmente. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.